Cumbia Grupo Maravilla de Robin Revilla Y el grupo La Colombia Chiquita Oye, Robin Revilla Hoy al despertar Salí a caminar Te fui a buscar A un lado del mar Tu lugar favorito Cariño mío Fui con la ilusión De patear un balón De reír sin razón De hablar sobre amor Como cuando éramos niños Cariño mío Y lo que fui a encontrar Fue que el sol y el mar Dejaron de brillar Desde que te fuiste Las nubes son tan tristes Por mi caminar La luna no existe La luna no existe Por mi caminar Y lo que fui a encontrar Fue que el sol y el mar Dejaron de brillar Desde que el sol y el mar Desde que te fuiste Las nubes están tristes Por mi caminar Por mi caminar Por mi caminar Díaz de mi caminar Dejaron de brillar Y lo que fui a encontrar Y lo que fue que el sol y el mar Dejaron de brillar Y lo que fui a encontrar Salí a caminar Te fui a buscar A un lado del mar Tu lugar favorito Cariño mío Fui con la ilusión De patear un balón De reír sin razón De hablar sobre amor Como cuando éramos niños Cariño mío Y lo que fui a encontrar Fue que el sol y el mar Dejaron de brillar Desde que te fuiste Las nubes están tristes La luna no existe Por mi caminar Y lo que fui a encontrar Fue que el sol y el mar Dejaron de brillar Desde que te fuiste Las nubes están tristes Por mi caminar Por mi caminar